Muy bien Rapunzel, tan sable y tan madura, una dama muy formal. Muy bien Rapunzel, pues si estás segura, dale esto y ya verás. ¿De dónde esto quiere él? No te equivoques, dáselo y comprobarás. Lo haré. Créeme que así va a abandonarte, sabes que te lo advertí. ¿Sabías Rapunzel? Si él es tan adorable, ponlo a prueba y sabrás. Madre Esperanza. No te equivoques y te mientes, sabías mamá.